Viernes 29 de noviembre del año 2019, mi nombre es Itzel Galván y le doy la bienvenida a Cable Noticias. En los próximos 60 minutos le daré a conocer lo más importante registrado aquí en la entidad morelense. Si quiere seguirnos a través de internet puede hacerlo de manera simultánea en la plataforma YouTube, en nuestro canal Cable Noticias, también en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter nos encuentra como Cable Noticias con doble S al final, ahí puede enviarnos sus quejas, sus denuncias, videos, fotografías, cualquier comentario y cualquier opinión, daremos seguimiento a cada uno de sus mensajes. Y con esto arrancamos con la información. Este es un avance de Cable Noticias. Autoridades estatales y organizaciones campesinas conmemoran el 108 aniversario de la promulgación del Plan de Ayala, proclamado por Emiliano Zapata en 1911. Integrantes de la vigilancia vecinal de Tlanepantla logran detener a dos sujetos, a quienes sorprendieron robando nopal en campos de cultivo, les queman su vehículo e intentan nincharlos. Y lamentablemente hoy un policía fue asesinado y dos presuntos asaltantes fueron detenidos esta tarde, el cual fue el saldo de un enfrentamiento afuera de una tienda de conveniencia ubicada en el par vial de la colonia Tlacomulco, esto en el municipio de Jutepec. Sujetos armados ingresaron al negocio alrededor de las 4 de la tarde, amenazaron a los empleados y clientes. Después de obtener dinero y mercancía, corrieron hacia la salida. Un agente policíaco que patrullaba la zona se encontró con los dos hombres cuando huían. Intentó frustrar este asalto, pero le dispararon en repetidas ocasiones. El policía, identificado como Jorge, quedó tendido boca abajo a un lado de su motocicleta afuera, frente a la tienda. Los paramédicos confirmaron que lamentablemente había perdido la vida debido a un impacto que recibió en la cabeza. La calle fue cerrada la circulación mientras peritos de Semefo realizaban el levantamiento del cadáver. Asimismo, policías iniciaron un operativo para detener a los sujetos quienes huyeron en un Volkswagen Jetta color rojo con placas de circulación del Estado de México. Trascendió que fueron arrestadas dos personas que podrían estar relacionadas en este caso. El circuito de videovigilancia del negocio captó a los dos implicados en estos lamentables hechos. Y también hace algunos minutos se reportó el homicidio de tres personas en la colonia Milpillas, esto en el municipio de Cuernavaca. Estas personas se encontraban al interior de una tienda de abarrotes. Esto es lo que ha trascendido en los últimos minutos. Y en temas de seguridad, autoridades que integran la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz se reunieron con el subsecretario de Planeación, Prevención y Protección Civil, Alejandro Robledo Carretero, con quien establecieron acuerdos para el combate al delito de secuestro, el cual ha tenido un repunte en Morelos y en otras entidades. El secretario de Gobierno, Pablo Jeda Cárdenas, me informó que tanto para las autoridades locales como federales existe preocupación por el incremento en el homicidio doloso y secuestro, por lo que se revisó la incidencia delictiva en la entidad. En cuanto al secuestro, dijo que se ha dado un aumento en este delito pasando de 30 secuestros, 30 hechos durante el 2018 a 55 en lo que va del 2019. Al día de hoy, señaló, suman 58 personas detenidas por este delito. De igual forma, han detectado que grupos criminales de estados vecinos han arribado a Morelos para cometer secuestros, por lo que acordaron en esta Mesa de Construcción de la Paz que realizarán una reunión y una coordinación con autoridades de Puebla, del Estado de México, Guerrero y Ciudad de México para inhibir este delito. Asimismo, dijo que se revisó la situación del sistema penitenciario, por lo que mantendrán la coordinación con el gobierno federal para generar las condiciones de seguridad que eviten hechos como los ocurridos durante días pasados. Fortalecer la coordinación que tenemos entre el Estado y el gobierno federal. Nos ha reiterado el apoyo que nos ha manifestado el presidente de la República, el secretario Alfonso Durazo, y agradecemos mucho su presencia. Seguiremos trabajando coordinadamente para lograr los resultados en materia de seguridad que tanto espera la población en el Estado de Morelos. El trabajo ha existido desde el principio, hay un espacio de neutralidad política, ese es el encargo que tengo del doctor Alfonso Durazo, secretario de Ciudad Pública, y esta Mesa de Trabajo lo prueba, se lo demuestra, las acciones coordinadas están empezando a dar resultados y vamos a seguir trabajando en favor de la población de Morelos. Y precisamente en temas de seguridad, hoy padres de familia del Jardín de Niños Simón Bolívar, este ubicado en el municipio de Cuernavaca, bloquearon Avenida Plan de Ayala de la capital morelense para exigir seguridad, luego de que este plantel ha sido robado en al menos nueve ocasiones durante el presente ciclo escolar. Desde las primeras horas de este viernes, los padres de familia con cartulinas en mano, con ayuda también de piedras, de bolsas de basura, bloquearon ambos sentidos de esta avenida a la altura de Barrio Hualupita. Ahí denunciaron que desde el mes de septiembre a la fecha, se han cometido nueve robos al interior del plantel, de donde han sustraído equipo de cómputo, bocinas, también incluso bombas de agua y cables de cobre que ha dejado en ocasiones a este plantel sin agua potable y energía eléctrica. Asimismo, al exterior del Jardín de Niños, padres de familia han sido asaltados a plena luz del día, pues a pesar de que existe un módulo de seguridad junto a este plantel, este no se encuentra en funcionamiento. Ya estamos hartos de tanta inseguridad. Son las ocho de la mañana, han sido varios papás ya asaltados afuera de las escuelas, dentro del Jardín de Niños Simón Bolívar. En lo que va de este ciclo escolar ya se han realizado nueve robos dentro de la escuela. Se han llevado material didáctico de los pequeños, material de limpieza, se han llevado las bombas de la escuela, toda la instalación de agua, nos han dejado sin luz, se han llevado la computadora de la dirección, digo, donde es nuestra mayor preocupación, que es donde va toda la información de nuestros pequeños. No sabemos a qué manos vaya a dar, entonces ya estamos hartos. Material electrónico que se ocupa para la educación de nuestros pequeños también. Ya estamos hartos de toda esta inseguridad. También pasamos a las siete de la mañana y está totalmente deshabitado, está oscuro todavía. Tenemos muchísimo, muchísimo árbol. Está padre, yo no digo que no, pero que no se le ha dado mantenimiento y se ve oscuro. Y otra protesta más se registró también en el municipio de Cuernavaca, en la calle Cuautla de El Miraval, en donde estudiantes de una escuela preparatoria particular sacaron butacas y se manifestaron bloqueando incluso durante varios minutos esta vialidad. Ahí los estudiantes de primero, segundo y tercer grado de preparatoria exigieron la salida de la directora de este plantel al denunciar acciones arbitrarias en contra de los propios estudiantes. Durante varias horas, los alumnos de este colegio particular mantuvieron esta protesta, sacaron las butacas, suspendieron clases y advirtieron con continuar estas acciones en caso de que no sea destituida la directora. Bueno, la directora tiene decisiones muy autoritarias, extremistas a veces, y bueno, exhibe a mis compañeros por algo que no les molesta y eso conlleva a que los humille. Pues por algo que no les molesta, manda a hablar a los padres de familia o nos pone a dar vueltas a la cancha. El lunes tenemos pensado que si no renuncia, nadie viene y no vamos a pagar nuestras colegiaturas. Por su parte, la directora de esta preparatoria, Elizabeth Martínez Solís, aseguró que ha implementado únicamente el reglamento y estas sanciones aplicadas a los estudiantes ha sido por el propio incumplimiento. Aseguró que no se trata de acciones arbitrarias y aseguró que buscará diálogo con los alumnos inconformes. Sí, mira, más que nada los señalamientos que están haciendo es que se está dando cumplimiento al reglamento. El reglamento, como cualquier institución o fuente de trabajo, como yo les estoy diciendo, nosotros somos una escuela o una institución formativa. Nos estamos llevando para poder lograr hacer algo en la vida. Y como siempre, debemos de tener reglas. En toda sociedad hay reglas. Hay un reglamento, un reglamento que siempre ha existido, que ellos lo conocían, y que ahorita dicen ellos desconocer. En ese reglamento que se dice es uniforme, portación de uniforme, el uniforme es la playera de la escuela y un jeans. No pantalones rotos, no pantalones de otro color. ¿Por qué? Porque es la principal seguridad, identificación como alumnos de nuestra escuela. También están diciendo el recargo de colegiaturas. De igual manera, en cualquier escuela particular hay recargos de colegiaturas. Si tú no pagas en tiempo o si no pagas la tarjeta de crédito a tiempo, pues también hay recargos. Todo eso sabemos que genera algo. Y cambiando de tema, hoy integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción ratificaron la designación de Alejandro González Chévez como secretario técnico interino. Esto, con el objetivo, dijeron, de poner en operación el sistema. En conferencia de prensa, Roberto Corangues Esquivel y Alejandro Enríquez Hermida explicaron que se realizó una terna al interior del comité, turnada posteriormente al comité coordinador, en donde se atoró durante varios meses. Señalaron que se encontraron con la obstaculización de la integración de este sistema, pues el secretario técnico es prácticamente el brazo ejecutor de toda acción de combate a la corrupción. Debido a esta situación, dijeron que fue necesario realizar este nombramiento del secretario técnico interino, Alejandro González Chévez, para evitar más retraso en la operación del sistema estatal anticorrupción. La ley no obliga a que se tenga que publicar el nombramiento, pero además la nota aclaratoria que maneja en el periódico oficial, lo tenemos ya certificado ante notario público en el periódico oficial, una vez que se imprimió, se recurrió a las instancias, y ya tenemos un documento certificado por notario público. No es facultad del periódico oficial decir si sus defectos son sus defectos, además de que la nota no está prevista dentro del artículo 16 y 17 que marcan ellos aquí, sino que dice que debe haber una fe de ratas. Entonces desconozco de dónde sacaron esa nota aclaratoria, lo cual haremos los trámites necesarios para que esa nota quede sin efectos, y realmente el nombramiento está firme, no puede decir el periódico oficial que quede sin efectos un nombramiento, lo hicimos para mayor publicidad. ¿El nombramiento sigue firme con todas sus legalidades y todo lo que marca la ley? Sí, bueno, es una percepción muy subjetiva que hemos tenido, ya que han puesto muchas trabas o requisitos. al interior de los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, que está conformado por siete autoridades y por el presidente del sistema. Algunos de los titulares han considerado que la terna que hemos propuesto con anterioridad y que fue revisada minuciosamente, han puesto algunos obstáculos para que se pueda votar. La ley nos da la facultad al Comité de Participación Ciudadana de integrar una terna, y la ley dice que se la debemos turnar al Comité Coordinador para la designación, no para una revisión. Esa facultad ya la votamos y es del CPC. Con esta información vamos a hacer una pausa, regresamos. Vicente Macías Platas, desapareció en el municipio de Durango, Durango, el 28 de noviembre de 2010. Amira Amaranta Acosta, desapareció en el municipio de Gómez Palacio, Durango, el 17 de julio de 2017. Radio Taxi, ejercicio en el municipio de Durango, el 27 de julio de 2017. El Ejecutivo, el mejor servicio de Morelos. Análisis, entrevistas, información, opiniones, denuncias. Cable Noticias, con Itzel Galván. Lunes a viernes, 5 de la tarde. En Easy, seguimos creciendo para estar más cerca de ti. Es por eso que ahora contamos con una nueva sucursal en Cuernavaca, ubicada dentro de Plaza Bugambilia. Encuentra en este nuevo espacio la atención y el servicio que mereces. Te esperamos. En respuesta a un añejo reclamo de los morelenses, las y los diputados de la 54 legislatura aprobaron reformas para establecer que las copias certificadas de las actas de nacimiento emitidas a partir del año 2003 y que se encuentren en buen estado, tengan vigencia indefinida y validez en todo el territorio estatal. Esta medida adoptada por los legisladores de Morelos evita la obligación de renovar las actas ante diversos trámites, lo que se traduce en un beneficio claro para la economía de la población. Congreso del Estado de Morelos Amigo contribuyente de Yautepec Aprovecha los descuentos por pago anticipado de catastro 17% si pagas en octubre y noviembre 14% de descuento si pagas en diciembre Y 50% de descuento para jubilados, pensionados y adultos mayores Aprovecha y participa en la rifa de un automóvil último modelo y dos motos Gobierno de Yautepec Continuidad en el progreso Va por Yaute Gracias por continuar con nosotros Y nos acompaña en el estudio Andrés Remis Martínez quien es Secretario de Desarrollo Económico y Turismo del municipio de Cornavaca Bienvenido Secretario Al contrario, gracias por el espacio Secretario, pues hay que platicar de una iniciativa ¿Hay un programa que ya está avanzando? ¿Ya está la convocatoria lista para que participen las familias, las casas adornándolas de Navidad? Yo nada más las casas Tenemos varias categorías Hay categorías para plazas comerciales, edificios, hoteles, restaurantes, escuelas Tenemos otra categoría para restaurantes de menor tamaño Y tenemos otra categoría para distribuidoras de automóviles Tenemos una categoría para pequeño comercio Y tenemos una categoría también para lo que son casas, habitaciones ¿Y de dónde surgió esta idea, Secretario? Creo que nunca se había hecho, o por lo menos no en los últimos años En el municipio de Cornavaca, este concurso de adornar, de que decoraran Cornavaca Nunca se ha hecho, nunca se ha hecho Y la verdad, nace de una iniciativa, platicando con el alcalde La necesidad de adornar, de retomar las tradiciones, de generar identidad, de generar orgullo Y la verdad, nosotros en el municipio no ha sido un año de mucha bonanza En cuanto a fondos y a presupuesto Y entonces, pues el alcalde me dio la oportunidad de generar este concurso de fachadas iluminadas navideñas La idea es retomar eso, el orgullo, la identidad Que se sienta la ciudad con el espíritu navideño Que generemos una nueva percepción Que la gente vea que Cornavaca está lista para recibirlos Que lo mejor que tienen que Cornavaca Somos una joya, es la gente de Cornavaca Y la verdad, creo que el alcalde se la rifó con nosotros Y nos lo estamos jugando, haciendo esta gestión para que se adorne la ciudad Y que tengan un beneficio muy importante todos los participantes Ahora, quienes nos están viendo en sus casas Que digan, yo quiero participar, yo siempre adorno, pongo luces, muñecos inflables ¿Qué hay que hacer? ¿Qué necesitamos para participar? O en las propias empresas, en los restaurantes Hay que acercarse a la secretaría Tenemos un correo que se llama TradicionesCuernavaca.gmail.com Y un teléfono que es 329-4483 Y también que se acerquen a la oficina Ahí en Papagayo y se les van a dar Todas las bases de lo que se trata El concurso, la idea es que se pueden Inscribir hasta el 13 de diciembre Ok Y a partir del día 16, los diferentes jurados van a estar juzgando Quienes son las mejores iluminaciones Y una de las condiciones es que esté iluminada la propiedad Hasta el día 6 de enero ¿Y ya hay registros? Ya hay registros Hoy estuve Que me dio muchísimo gusto Residir en la oficina A Uno de los propietarios Del restaurante más Icónico de la ciudad de Cuernavaca Que acaba de cumplir 64 años Que afortunadamente están muy interesados En participar Creo que Es lo que nos va a dar un poquito más De impulso Que los lugares más Pues Emblemáticos Emblemáticos de Cuernavaca Se sumen Afortunadamente hemos tenido Mucho, mucho respaldo Por parte de las cámaras De las asociaciones De hecho se ha trabajado con ellos Con Canirac Canaco Procentro Canacope AMDA Con todos ellos se ha trabajado Este tipo de iniciativas Porque estamos convencidos De que La recuperación de la ciudad La tenemos que hacer todos juntos O sea, no es cuestión de Que alguien haga algo Nos tenemos que poner de acuerdo Y todos tenemos que trabajar En el mismo sentido Y que Cuernavaca De otra Imagen a la gente Que no seamos nada más Las noticias malas Que sepamos Que sí tenemos problemas Como el resto del país Sí Nadie los está ocultando Pero eso no nos impide trabajar O sea, tenemos que trabajar Y tenemos que mejorar La imagen La percepción Y sobre todo Volver a generar Esa unidad Que nos caracterizaba Cuernavaca siempre hemos sido Una sociedad muégano Este Y ha sido Distintivo de Cuernavaca Todos nos conocemos Todos nos hablamos Todos nos queremos Y que nadie nos venga a dividir Ya Ya estuvo bien O sea, creo que tenemos que Que ser todos los cuernavacos Los que tenemos que Que tomarle el rumbo A la ciudad Y creo que esta iniciativa Nos da pie para Por lo menos en esta época navideña Tener cosas padres Y mostrarlas al público A personas de otras entidades Que digan Bueno, vamos a Cuernavaca Porque está adornado Todo el municipio Porque hay luces Porque hay Navidad En todos lados Exactamente Y digo, aparte vamos a tener Muchas actividades más Este Que Bueno Que iremos anunciando Pero ahorita Lo importante es invitarlos Que todo el mundo se sume Que volvamos a Hacer de Cuernavaca Una ciudad que nos dé El orgullo Que siempre Debemos de tener Tenemos una joya Y como tal Hay que tratarla Oye Andrés Pero no nos has platicado Del premio Los premios Que hay para los ganadores Eso es lo más importante En cada categoría El premio va a ser El 100% al predial En casas En restaurantes En empresas Edificios O sea, son 5 categorías Va a haber 5 premios Del 100% al predial Van a ser 5 jurados distintos Que se van a designar Con personas notables De la ciudad No se va a decir Por obvias razones Para que no vayan Y los convenzan Por obvias razones Sí, sí, sí Pero la idea es que Los mismos cuernabacos Sean los que juzguemos Lo bonito que va a quedar Nuestra ciudad Y ya para decir A los ganadores Va a ser Cercano al 24 de diciembre Ok Y bien importante decir Que si hay propiedades Ciudadanos Que ya pagaron Su predial 2020 Aprovechando La campaña De descuentos Que hubo Lo podrán hacer Efectivo El premio En el predial 2021 Ok No hay como Trampas Ni nada Aquí Para nada Para nada Todo es Todo es en beneficio De la ciudad Y en beneficio De todos nosotros Así es Pues anímense Las familias Los propietarios De estos establecimientos De restaurantes A competir A adornar con la vaca Por supuesto ¿No? Plazas comerciales Edificios Restaurantes Escuelas Vamos a ver Todo iluminado Y todo mejorado Sí, sí La idea es esa Que todo el mundo Participemos Y hay veces que digo Yo por ejemplo En tu humilde casa Pues yo la voy a iluminar No con la intención De ganar Pero sí Con la intención De sumarnos A que la ciudad Se vea mejor Y es también el mensaje Que mandó el alcalde A todo el mundo En el gabinete Y a todo el mundo En el municipio Vamos a entrarle todos Así es Yo voy a concursar también Yo creo Me avisas Así es Vamos a ganar Vamos a ganar Muchas gracias Gracias a ti Te agradezco mucho El secretario De Desarrollo Económico Y Turismo de Conavaca Andrés Revis Martínez Con esta información Vamos a la pausa Regresamos Alejandro Rodríguez González Desaparición en el municipio De San Luis Potosí San Luis Potosí El 19 de junio de 2010 Mersa Yanira Mayorga Martínez Desapareció en San Luis Potosí El 27 de octubre de 2006 El gobierno con rostro humano Otorga grandes beneficios En el pago anticipado De tu predial 2020 Si tu pago lo realizas En noviembre Obtendrás un 18% De descuento En diciembre Un 16% En enero Un 14% Y en febrero Un 12% Apoyo especial Para madres solteras Jubilados Pensionados Discapacitados Y de la tercera edad Con un 50% De descuento Contribuye con tus obligaciones Para el desarrollo Del municipio Hazlo realidad Con Calidad Interceramic Remodela tus espacios Con nuestra gran variedad De diseños Encuentra pisos Tipo piedra Madera O mármol Aprovecha y renueva Con la mejor calidad Interceramic Imagina simplemente lo mejor En Easy Seguimos creciendo Para estar más cerca de ti Es por eso Que ahora contamos Con una nueva sucursal En Cuernavaca Ubicada dentro En el centro de Plaza Bugambilia Encuentra en este nuevo espacio La atención Y el servicio Que mereces Te esperamos Aprovecha los descuentos Por pago anticipado Del año 2020 Que el Ayuntamiento De Cuernavaca Tiene para ti En el impuesto predial Y servicios públicos municipales 15% de descuento En octubre 12% de descuento En noviembre y diciembre 50% de descuento De octubre a diciembre Para jubilados Pensionados Personas con discapacidad Y personas de la tercera edad Con tu pago Construimos La ciudad Que todos queremos Juntos Haremos Cuernavaca Evita filas Y ahorra tiempo Paga en línea Tu predial De Emiliano Zapata Ingresa a www.zapatamorelos.gov.mx Da click En el apartado Pagar Visita tu clave Catastral Y cuando tengas Tu estado de cuenta Puedes realizar Tu pago Emiliano Zapata Un gobierno Certificado Por la gente Administración 2019-2010 2021 Gracias por continuar Con nosotros Y nos acompaña Ahora en el estudio Alejandra Cano Romero Quien es Directora comercial De Widucon Bienvenida Ale Hola Echel Muchas gracias De verdad Muchas gracias Por la invitación Y pues obviamente Un saludo a toda la gente Que nos está viendo Oye Pues ya platicamos En este corte comercial Hay un evento Que se acerca Que se aproxima Va a ser en el estado De Morelos Así es Y fíjate que Fíjate que es la primera convención De doblaje en la historia Y tenemos como sede Morelos O sea Cuernavaca La ciudad De la eterna primavera De verdad Que me da muchísimo gusto Presentarles La Widucon 2019 Porque es un proyecto También hay mucho apoyo Mucho apoyo Importante para el estado Que se oiga de algo padre Aquí en Morelos Así es Es decir Vienen actores de doblaje Tanto nacionales Como internacionales Así es De hecho Viene por ejemplo Luis Carreño Que es la voz De Bob Esponja Viene Patty Asan Que es la voz De Carmen Viene Pepe Toño Macías Que es la voz De Deadpool De Capitán América Y hablando de Capitán América También viene la voz De Thanos Juan Carlos Tinoco O sea No se lo pueden perder De verdad Vienen ocho actores Muy importantes Entre ellos También viene la voz De Shrek De Freezer Vienen muchos personajes Increíbles O sea De verdad Que no sabes Como a cual Emocionarte más De repente Vienen villanos Ganazos como ellos Y gente tan dulce Como un Bob Esponja Este Viene un Shrek También O sea Vienen cosas De verdad Muy increíbles Esta parte De la convención Va a estar muy interesante Porque va a haber También un concurso De cosplay Entonces O sea Aquí la verdad En Morelos Hay muchos cosplay Entonces Las hacemos la invitación Para que asistan Al evento Viene también Este Diana Díaz Que es una ilustradora De aquí de Cuernavaca Que es súper famosa Porque tiene una cantidad De trabajos muy padres Que ella misma Obviamente va creando Y ya los envía Hasta Japón Entonces Es de aquí de Morelos Y va a estar con nosotros En la Guiducón De verdad No se lo pierdan Pues toda la La cuestión de animes De cómics De videojuegos O sea Lo vamos a tener Aquí en Cuernavaca Por primera vez La verdad Que me emociona mucho Que además Escuchando Estos temas No es nada más Para niños A lo mejor Por caricaturas Es para todos Quienes estén Y les llame la atención De pronto ver una película Y decir Bueno ¿Cómo hacen el doblaje? ¿De qué se trata? ¿Hay que actuar también Con la voz? Así es Todo eso Van a platicar Así es Fíjate que Acá de tomar Un punto muy importante Justamente es Para todas las edades Es para toda la familia Si lleven a sus hijos O hijos Lleven a sus papás Por favor Esto les va a encantar De repente Conocer de cine ¿No? De caricaturas De series De programas De televisión Y además justamente Los actores de doblaje A lo mejor La mayoría Nos vamos como que Enfocados A que pues A lo mejor Los locutores Son los que hacen Ahí las voces Porque tienen Un buen manejo De la voz Pero no Hay que estudiar doblaje O sea Hay que prepararse Hay que tomar actuación Hay que tomar canto Esta parte también Es muy interesante Porque de repente No sabemos ¿Qué hacen? O el doblaje Es hacer vocecitas Y no No es eso O sea De verdad Es otra cosa Muy padre Que si hay que prepararse Si hay que estudiar Pero tienen que ir Tienen que ir A la convencional Y si alguien Por ahí A lo mejor Un joven Algún niño Que le da curiosidad Pero quiere saber Si es verdaderamente Lo que le gusta Puede ir Y darse cuenta Obviamente Platicar con ellos O escuchar Las charlas Que ellos puedan impartir Claro Porque va a haber también Una parte de convivencia Para las primeras personas Que ya Pues están ahí Comprando su boleto Que están Apartando su boleto Perdón Del VIP Todo va a haber Una convención En donde La parte del sábado Es la convención Y la parte del domingo Va a ser Va a ser La convivencia Con los actores O sea Se van a poder Meter a nadar A la alberca Y con ellos A jugar Al picnic O sea Esa parte donde Oye ¿Cómo le hago Para el doblaje? O fíjate que Yo soy niño ¿No? A lo mejor Y me gustaría mucho Y que si hay trabajo Hay mucho trabajo Para los niños O sea Claro que sí Está muy padre O sea La verdad Ellos te cuentan No nada más Sus experiencias personales Sino todo lo que es El mundo del doblaje Que está padrísimo O sea De verdad que sí Y además Ale también Que sea Morelos La sede de esta Primera convención Es porque hay También mucho talento ¿No? Así es De pronto pensamos Que todos son de otros países O todos son de otros estados Y son muchos morelenses Muchos actores de doblaje Morelenses También hay mucho talento Exactamente aquí Y hay que pues Impulsarlo ¿No? Porque esa parte Es muy importante Habemos estudiantes De doblaje Que no sabemos En dónde están los actores Y a cómo la hacemos Y pues esta parte Es importantísima Y fundamental Porque es una alianza De muchas empresas Que están apoyando Que quieren impulsar el talento Y que obviamente Está a lo mejor Muy complicado A veces Que todos lo vemos Hasta la Ciudad de México Hasta Monterrey Y Puebla Querétaro Guadalajara Pero pues Hoy va a ser aquí Aquí en Morelos Y la verdad Que esta convención Pretende quedarse para siempre Que cada año Consecutivamente No nos estemos perdiendo Pues de toda esta magia Del doblaje ¿No? Entonces Es muy importante Que asistan Que de verdad Que no se lo pierdan La verdad Yo estoy muy emocionada Porque hemos tenido Mucha respuesta De la gente Entonces Pues yo agradezco El espacio Que nos dan Al contrario Porque pues Hay que impulsar Hay que apoyar al Estado Y que se hable bien Que se hable bien De Morelos Lo único que dicen Que Morelos Es la eterna primavera Y ya ¿No? Entonces hay muchas otras cosas Y hay más Muchas más Entonces es parte de Ale pues Recuérdanos Las fechas El lugar O a qué redes sociales A qué teléfonos Podemos comunicarnos Para tener Los datos Claro que sí Pues es este Sábado 7 de diciembre Y domingo 8 de diciembre En el Club Coral Cuernavaca Fraccionamiento Brisas En la página De redes sociales Donde pueden encontrar Toda, toda, toda La información Videos Y toda esta cosa Para que se Inspiren todavía más ahí Es la página En Arroba WeDoLearn WeDoLearn Punto com En Facebook En Instagram Y todas las redes sociales Estamos igual Y pues bueno Yo te quiero Dar Pues cuatro boletos Para que Pues no sé Cómo los puedan Repartir ustedes Para que pues Obviamente nos acompañen Entonces Aquí están Las entradas Ya se pasa Directo Y el teléfono Es el 777-209-4882 Entonces ahí Les damos Toda la atención Que necesitan Y pues los esperamos Pues llamando Por teléfono Al teléfono Que nos acabas De proporcionar Igual Digan Acabo de verte Ale En Cable Noticias Quiero mi boleto Y listo Con eso Y ya con eso Aquí lo tienen Recuérdanos El teléfono Por favor Sí, claro Es 777-209-4882 Hay cuatro boletos Que se pueden ir Para que acudan A esta convención Llamando Escribiendo Este número Arroba WeDoLearn WeDoLearn Muy pronto Así es Ya estábamos pendientes Ahí en la convención Muchas gracias Gracias a ti Alejandra Cano Quien es directora comercial De WeDoCon Con esta información Vamos a la pausa Regresamos María Esmeralda Esquivel Martínez Desapareció En el municipio De San Luis Potosí San Luis Potosí El 4 de julio De 2013 Miriam Lisbeth Bustamante Aldrete Desapareció En el municipio De Lerdo Durango El 11 de junio De 2014 En su empeño Por dotar al Estado De un moderno marco jurídico Las y los diputados De Morelos Aprobaron diversas leyes Durante su primer año legislativo Entre ellas Se encuentran Las leyes Del Instituto de la Mujer De Mejora Regulatoria La que regula El uso de tecnologías De la Información Y Comunicación De la Comisión Estatal De Seguridad Pública La de Seguridad Privada Y la de Sociedades Cooperativas Contar con leyes justas Y eficaces Garantiza la sana convivencia Y el desarrollo De los morelenses Congreso del Estado Congreso del Estado De Morelos Amigo contribuyente De Yautepec Aprovecha los descuentos Por pago anticipado De catastro 17% Si pagas En octubre Y noviembre 14% De descuento Si pagas En diciembre Y 50% De descuento Para jubilados Pensionados Y adultos mayores Aprovecha y participa En la rifa De un automóvil Último modelo Y dos motos Gobierno de Yautepec Continuidad en el progreso Va por Yaute Análisis Entrevistas Información Opiniones Denuncias Cable Noticias Con Salvador Valora Lunes a viernes 9 de la noche En Easy Seguimos creciendo Para estar más cerca de ti Es por eso Que ahora contamos Con una nueva sucursal En Cuernavaca Ubicada dentro De Plaza Bugambilia Encuentra en este Nuevo espacio La atención Y el servicio Que mereces Te esperamos Radio Taxi Ejecutivo El mejor servicio De Morelos Gracias por continuar con nosotros Y autoridades de salud Salud en el estado En el estado de Morelos Invitan a los varones Mayores de 40 años De edad A romper tabús Y sensibilizarse En la importancia De prevenir el cáncer De próstata Los servicios De salud Morelos Cuentan con cuatro Especialistas Entre urólogos Y oncólogos Para prevenir Y atender De manera Gratuita Esta enfermedad Se informó Que en los 204 centros De salud Aplican Cuestionarios Para conocer Antecedentes Familiares Y realizan Pruebas De antígeno Prostático Las cuales Coadyuvan En el diagnóstico Oportuno Laura Elena Nava Uscanga Responsable Del programa De envejecimiento Precisó Que el hospital General de Cuernavaca José G. Parres Está acreditado Para brindar Atención Y tratamiento A usuarios Con cáncer De próstata Afiliados Al seguro Popular De manera Gratuita Noviembre Es mes Del hombre Y de la persona Con próstata El crecimiento Prostático Es el aumento En el tamaño De la próstata Por lo cual Es importante Que todos los adultos A partir De los 45 años Acudan a su revisión A los centros De salud Es importante Mencionar Que se sabe Que de acuerdo A la salud Más del 60% De los adultos Mayores de 60 años No acuden A realizarse A su estudio Servicios de salud Comprometido Con la salud Del hombre Los invita A que acudan A realizarse Los estudios Asimismo Recordarles Que cualquier Sintomatología Urinaria Como La presencia De hematuria La presencia De dolor Al ordinar Sensación De quedarse Con ganas De orinar O cualquier Sintomatología En su tracto urinario Deben de acudir A los servicios De salud Para una valoración Integral Recuerden Noviembre Mes del hombre Y de la persona Con próstata Y durante la séptima edición De salud En tu comunidad En la unidad deportiva Galeana Esto en el municipio De Zacatepec Marco Antonio Cantú Cuevas Secretario de Salud Informó que Más de dos mil Morelenses En situación de vulnerabilidad Se han visto beneficiados Con este proyecto De junio A la fecha El titular De la Secretaría De Salud Refirió que En seis ferias Se han otorgado Más de mil Consultas médicas 620 odontológicas 65 psicológicas Y 144 nutricionales Desde su arranque En el mes de junio Han visitado Ocuituco Yecapixtla Atlatlaucan Totolapan Tlalnepantla Tetela del Volcán Y esta semana En la zona sur En Zacatepec Señaló que Como parte De la Estrategia De Salud Pública Estatal Las ferias De servicios Buscan incidir En los estilos De vida De la población Y de esta forma Entregar a las futuras Generaciones Una mejor entidad Ofrecen pruebas De Papanicolau Con resultado inmediato Es decir Que las usuarias No tienen que esperar O acudir a otro lugar Para saber su diagnóstico Lo mismo Con las mastografías Quienes requieran Una atención especializada Son canalizadas De manera inmediata Al Centro de Atención Para la Salud De la Mujer Y la Coordinación Estatal De Protección Civil En el Estado De Morelos En colaboración Con la Asociación Mexicana De Jefes De Bomberos ACE A través de la Delegación A través de la Delegación Morelos Llevaron a cabo Un curso de actualización Para bomberos municipales Del Estado Con el propósito De impulsar La profesionalización Enrique Clement Gallardo Titular de la Coordinación Mencionó que Con la implementación De este tipo De programas De actualizaciones En materia de incendios Rescate vertical Hidráulico Y acuático Y materiales peligrosos Se puede brindar Una respuesta Y manejo A las emergencias Que se presentan En el Estado De forma profesional Y segura Indicó la importancia De que los gobiernos Municipales Fortalezcan estas áreas A fin de que puedan Contar con una capacitación Constante Así como el equipamiento Correspondiente Para no exponer Su integridad Por supuesto Su integridad física En esta atención A las emergencias Durante este curso Se tendrá Una participación De aproximadamente 50 bomberos De Emiliano Zapata De Temisco Cuautla Cuernavaca Jojutla Xochitlpec Jutepec Y de la propia Coordinación De Protección Civil Los cuales Previamente Fueron evaluados Para saber Si contaban Con el perfil Correspondiente El titular De la coordinación Informó que La capacitación Tendrá una duración De 20 horas Repartido en dos días Y que estas acciones Obedecen al fortalecimiento Del sistema estatal De protección civil En beneficio De la población Finalmente Manifestó Que se trabajará Para continuar Con estos aprendizajes Y así generar Bomberos Con una preparación Apropiada En atención De emergencias Y concluyó El décimo noveno Encuentro Nacional De alimentación Y desarrollo Comunitario Organizado Por el sistema DIF Nacional En Morelos Como parte De los eventos De clausura Del sistema DIF Estatal Preparó una Convivencia Que se llevó a cabo En el centro Cultural Teopanzolco Los asistentes Disfrutaron De una velada Llena de historia Y tradición Con alimentos Típicos Del estado La proyección Del videomapping En la zona Arqueológica De Teopanzolco Y para cerrar Con broche De oro La presentación De la banda De Tlayacapan Durante Durante los trabajos Del décimo noveno Encuentro El sistema DIF Nacional Anunció Que pondrá En marcha A partir Del 2020 La nueva Estrategia Integral De asistencia Social Alimentaria Y desarrollo Comunitario En la que Se privilegiará La organización Y participación De las comunidades La vigilancia Nutricional Y el aseguramiento De la calidad De los alimentos Que se entregan A través De programas Alimentarios La presidenta Del DIF Estatal Natalia Recén De Moreira Aseguró Que esta actividad Permitirá Continuar Trabajando De manera Coordinada Para garantizar Que las familias En situación De vulnerabilidad Tengan acceso A una alimentación Sana Y nutritiva Y con esta información Vamos a hacer Una pausa Regresamos Marazuba Teresa Gómez Montes Desapareció En el municipio De Durango Durango El 29 De noviembre De 2010 Elbert Espinosa Ferreiro Desapareció En el estado De Durango El 29 De noviembre De 2010 Aprovecha los descuentos Por pago anticipado Del año 2020 Que el ayuntamiento De Cuernavaca Tiene para ti En el impuesto predial Y servicios públicos Municipales 15% de descuento En octubre 12% de descuento En noviembre Y diciembre 50% de descuento De octubre A diciembre Para jubilados Pensionados Personas con discapacidad Y personas de la tercera edad Con tu pago Construimos La ciudad Que todos queremos Juntos Haremos Cuernavaca Hazlo realidad Con calidad Interceramic Remodela tus espacios Con nuestra gran variedad De diseños Encuentra pisos Tipo piedra Madera O mármol Aprovecha y renueva Con la mejor calidad Interceramic Imagina simplemente Lo mejor El gobierno Con rostro humano Otorga grandes beneficios En el pago anticipado De tu predial 2020 Si tu pago Lo realizas en noviembre Obtendrás un 18% De descuento En diciembre Un 16% En enero Un 14% Y en febrero Un 12% Apoyo especial Para madres solteras Jubilados Pensionados Discapacitados Y de la tercera edad Con un 50% De descuento Contribuye con tus obligaciones Para el desarrollo Del municipio Evita filas Y ahorra tiempo Paga en línea Tu predial De Emiliano Zapata Ingresa a www.zapatamorelos.gov.mx Da clic en el apartado Pagar Visita tu clave Catastral Y cuando tengas Tu estado de cuenta Puedes realizar tu pago Emiliano Zapata Un gobierno Certificado Por la gente Administración 2019-2021 Radio Taxi Ejecutivo El mejor servicio De Morelos Y un juez Vínculo a proceso A un hombre Asegurado Por la policía De investigación Criminal En el municipio De Tlaltizapán Esto tras ser Encontrado En posesión De dosis De droga Y quien Además ocultaba Casi tres kilos De la misma droga En su domicilio Se trata De Eric Alias El Pelón Acusado Por el delito Contra la salud En su modalidad De narcomenudeo En la variante De comercio Con fines De venta Fue detenido El pasado 23 de noviembre Tras ser reportado Por vender droga A transeúntes En la colonia Otilio Montaño De Tlaltizapán Al catear Su vivienda La policía Decomisó Casi tres kilos De marihuana En dosis Y en plantas secas Una báscula Pipas Inhaladores Encendedores Y documentos Varios El juez Resolvió Iniciar Proceso penal Contra el Pelón A quien impuso Medida cautelar De prisión Preventiva Y siempre agradecemos Que nos envíen Sus denuncias Videos y fotografías A nuestras redes sociales Vamos a dar cuenta De algunos De los reportes Ciudadanos El primero de ellos Desde la colonia Ciudad Chapultepec En Cuernavaca En donde El arquitecto Romero Nos ha reportado Una fuga de agua Sobre la avenida Juan de la Barrera Esquina Con andador 107 Señala que Ya se ha hecho En varias ocasiones Los reportes Las denuncias Ante el Zapac Y como siempre Nunca atienden En este sistema Operador De agua potable Solicitan El apoyo Para lograr Frenar Este desperdicio De agua importante En la colonia Ciudad Chapultepec Manifiestan Que son Meses y meses En las que ha permanecido Esta fuga Los vecinos Han reportado Al Zapac Y simplemente No acuden A su reparación Por supuesto Lo grave Es el importante Desperdicio Del vital líquido Este reporte Desde Ciudad Chapultepec Y en otra denuncia Más De la colonia Satélite También en Cuernavaca En la privada Amapola Denuncian Que un vecino Inició reparaciones A su drenaje Y rompió La tubería De agua potable Por lo cual Ahora Se desperdician Como usted En pantalla En estas imágenes Que nos han proporcionado Se desperdician Miles y miles De litros Se ha pedido Al sistema De agua potable Y alcantarillado De Cuernavaca Al Zapac La intervención De manera inmediata Esto en privada Amapola De la colonia Satélite Es el reporte Que nos han hecho Llegar a nuestras Redes sociales A cable noticias De Morelos Y finalmente También en La colonia San Jerónimo En la unidad Habitacional Infonavit Han dejado Sin servicio De agua potable Durante varios días A los habitantes De esta unidad Habitacional Señala Este reporte Ciudadano Que de pronto Envían por 3 o 4 horas El agua Llenan sus cisternas Pero pues Los vecinos Bombean Para llenar sus tinacos Conectando mangueras Hay vecinos Que adeudan Su servicio Y también Se aprovechan De la cisterna Señala El ciudadano Que es Un robo Pues son usuarios Incumplidos Y deshonestos Personalmente Ha reportado Este hecho Con videos Con fotografías Al Zapac Pero no han dado Solución Y si es justo Uno de los temas De los que Ha denunciado De los que Se ha quejado El sistema operador De agua potable Del incumplimiento De pago De ciudadanos De ciudadanos Morosos Y debido a ello Bueno así lo aseguran Las autoridades Pues no se Recaudan los fondos Suficientes Para la reparación De tuberías Para la infraestructura Que pues en muchas zonas Precisamente provocan Este tipo De fugas de agua Y bueno Esta denuncia En unidad habitacional Infonavit Señalando que Hay ciudadanos Que no pagan Y aún así Siguen recibiendo El agua potable Siguen recibiendo El vital líquido Lo cual Es queja también De los propios Ciudadanos Por supuesto Continuaremos Recibiendo Sus denuncias A través De nuestras redes sociales Y todo el equipo De profesionales Que hace posible Este espacio Informativo Le agradece El favor De su atención Les recuerdo Que lo esperamos El próximo lunes A las 5 y a las 9 de la noche Aquí en Cable Noticias Buen fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!